Bien, y eso se lo digo. No sabe cómo lo celebro. Estoy absolutamente seguro que va a acabar bien. Y cuando se dice y se habla sobre líneas rojas, la línea roja que tenemos muy clara es que vamos a tener un gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid. Eso seguro, se lo aseguro. De PP y Ciudadanos. Nuestro socio prioritario es el Partido Popular. Y para ello necesitan los votos de Vox. Para conformar gobierno, Vox tiene que decidir qué quiere hacer. ¿Quiere oponerse o quiere facilitar ese gobierno? Uno de nuestros pasos importantes y por el cual queremos conformar gobiernos con el Partido Popular y simplemente para tener dos partidos que ya me parece que si queremos dar estabilidad ya es realmente complicado y si queremos dar seguridad a los ciudadanos, por lo tanto, tienen que ser dos partidos, un gobierno, un acuerdo para cuatro años que sea sólido, que sea firme y que facilite esa gobernabilidad. Ese acuerdo ya está firmado, ¿no? Bueno, estamos en ello. Todavía falta... Vox, pues ya han anunciado que tienen un acuerdo en estos términos. Lo que nosotros primero hemos hecho es hablar sobre la mesa. Es bien, es cierto también que hemos estado hablando sobre cómo van a seguir los siguientes pasos. Pero nuestro primer escollo, nuestro primer pacto que teníamos que hacer era sobre la mesa de la Asamblea. Pero si la mesa la preside el señor Trinidad, que es de Ciudadanos, es que es evidente que la comunidad la va a presidir el PP. Esa forma parte del acuerdo. Ahora no puedo decir, ah, pues ahora ya no, ¿no? Hombre, forma parte de seguir hacia adelante con los acuerdos. De momento va bien, de momento va todo encaminado y, por lo tanto, esto es paso a paso. Siguiente también se tiene que hablar, creo recordar que se reunirán, o se han reunido ya los equipos negocios.